Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Se va para taudes, se va para taudes. Sí, en un momento, ¿vale? ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia le he pegado, tío! Muy buenas, chavales, he caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos con Patro y Kirsa. Tiene que una escopeta porque se me olvidó cambiar la del otro día. Ahí estamos tres para cinco, para cuatro. Muchos curiosos. Nada, me he cogido el bandit con escopeta porque se me olvidó cambiar la del otro día. Que hicimos el coña, tío. ¿Están todos adentro? No, no. Están en las ventanas de aquí, ¿vale? De B. Con coña gente. ¿Cuarto? Entra. ¡Qué sangre fría tengo, por Dios! ¡Dios mío! Ten cuidado si te... Toma, toma el medio frío. Por detrás, ¿vale? ¡Inside! ¿Cómo? Pues sí, 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 sí. No me ha contado. ¡Venga! ¡Se ven de niños! ¡Hola! ¡Qué bueno tú! Estoy que no sé cómo nos han ventilado este. ¡Opale! Mira, me has jodido un montonazo de estos. Digo, como no me saltes, te más muerto. Porque hay muchas veces que tú cuando vas a saltar por este tipo de cosas, tenés que darle varias veces, ¿sabes? ¡Ven, chavales, bien, 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 bien! Tiene una toña al jackal, que tiene que estar muy tocado, si no, no lo mato. Escúchame, corta, corta la ronda, ¿vale? Ahora corta si pasa a la siguiente, porque ¿sabes qué me está diciendo? Que dice que se está pasando a insultarme y a amenazarme por Facebook, ¿sabes? Me lo está diciendo. Dice que ha dicho que me conocía el chaval este. Le ha dicho, mira, que yo conozco a este chaval y se lo voy a decir. Y dice que ha parado de hablar en ese momento. Pero que me ha dicho que se pasa por las partidas de la gente a insultarme, a meterme mierda y a amenazarme. No amenazar, sino amenazar en tu nombre, a lo que te refieres. Sí, efectivamente. Claro, porque a ti no te vas amenazando, sino amenazar a la gente. Lo he dicho. ¡Qué hijo! En plan, si os encontráis a esta persona en... A ver, gente, igual esto lo he dejado, ¿vale? Pero esto es para que sepáis una cosa. Y, a ver, no todo, pero habéis dejado la gran mayoría. Y es que cuando tienes cierta repercusión, ¿vale? Ya sea en un juego o en general en la vida real. Siempre hay maldad, siempre hay gente mala. En este caso, ¿qué ha pasado? Hay una persona que se hace pasar por Pablo, ¿vale? Se ha puesto una miniatura suya en la imagen suya de R6. Y lo que está haciendo, literalmente, es insultar a todo el mundo, amenazando a todo el mundo, ¿vale? Haciéndose pasar por él. ¿Qué pasa? Si esto tú no lo llegas a pillar... Por ejemplo, a quien ha amenazado y ha insultado y tal ha sido un amigo de Pablo o alguien que conoce a Pablo. Entonces se lo ha dicho a Pablo. ¿Qué pasa? Si esto no se para o no se dice, si alguien luego conoce a Pablo va a decir, tío, tú eres el que me insultaste. En plan, ¿cómo? No tengo ni puta idea, ¿sabes? Así que tenéis muy en cuenta de eso y no fíéis de lo que digan, ¿vale? O sea, tenéis muy en cuenta que tenemos cuentas que son públicas. Siempre mirad esas cuentas públicas. Si esa cuenta que parece que es nuestra os insulta o se hace un comportamiento raro, no fíéis, ¿vale? Primero constatarlo y... Me he dicho, miradlo, ¿vale? Porque en este caso... Vale, pero que se lo hagan a Caramelo lo veo más normal, ¿vale? Pero que me lo hagan a mí... Os lo juro que me ha sorprendido de una manera en cual digo yo... Hola. ¿Estoy pavo? Esperamos, esto ya no solo va aquí, ¿vale? ¿Dónde están? Están en cocina, ¿no? Hay una habitación, ¿vale? No sé si seguirá ahí, pero estaba piqueando al Twitch. ¿Quién las? Yo. Vale. Hay uno, ¿eh? Hay uno, hay uno. Espera, espera. Hay uno. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Ah, me ha roto, ¿eh? Entre un tico. Hola, ¿qué tal? Soy Caramelo que edita y lamento comunicarles que este vídeo ha muerto. ¿Por qué? Pues no sé muy bien por qué, ¿vale? Este sería el clip, o mejor dicho, el vídeo que subí a YouTube. El vídeo duraba unos 15 minutos, ¿vale? Como veréis justo por aquí de fondo. Este era el vídeo que os iba a enseñar hoy porque la verdad es que era una pasada, sinceramente. Eran, como veis, justo por aquí 14 minutos y 10 segundos. Y no sé muy bien por qué, pero se ha quedado en apenas 4.23. Si ponemos el vídeo de la grabación, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí, como estáis viendo de fondo. Si yo le doy para adelante, justo cuando va al 4.24, mirad lo que pasa. Justo a... Aquí, justo iba a entrar con Pablo. Por cierto, aquí había un smoke, tiró a Pablo. Pero, bueno, yo lo rematé y salió a Pablo. ¿Qué pasa? Que justo aquí se corrompe. No sé muy bien por qué, ¿vale? Supongo que ha sido error mío de edición o algo. Igual me quedé sin espacio a la hora de editar esto. Pero bueno, no preocuparse. Tendréis un vídeo muy, muy chulo, no obstante, de fondo. También de otra partida. Eso sí, esta partida fue un poco troll, la verdad. No salió nada bien de lo que esperamos. Pero intentamos hacerlo lo mejor posible con Tachankita. Intentando hacer Spawn Kill, un poco de trolleo con Tachanka. Una pasada. En fin, ya les he dicho. ¡Un placer! Vuelve a seleccionarnos el siguiente vídeo. En este caso, ahora mismo. Hasta ahora. Bienvenidos, chavales. Chacaramelo. Y estamos en Rainbow Six Siege. Como veis, estamos con Kirsa. Estamos con Pablete. Vamos a ver si podemos trollear un poquito, la verdad. Kirsa, necesito que te quedes en azul, por favor. Porque si nos vienen por la espalda o lo que sea. No, no, pero yo digo. Pon el Tachanka aquí. En el medio. Sí. En el medio, el escudo enfrente y yo te puedo meter chutes de bomba, ¿sabes? Vale, vale. Corre, corre. Que viene. Rápido, rápido, rápido. Corre, corre. Va a ser complicado, ¿eh? Y el Tachanka más para atrás. No, pero el escudo no vale para nada, tío. No. ¿No vale? No. Claro, escúchame, que te lo llevas a todo. Eso es mi caso. Tú, tú, corre, corre, corre. ¡Corre, corre! Imposible, tío. Imposible, tío. Pero es imposible porque el escudo no cubre tanto. O sea, si hubiera puesto... Sí, sí. Corriendo como una loca. Toma, tricado. Otro más, más azul, más azul. Bueno, en blue. Está solo, ¿vale? Vale, azul y último fuera, ¿vale? Toma. Y además ha sido una cada uno, ¿eh? Va, pero es que daba igual, tío. Daba igual. Te ponías ahí el escudo y fijo que te llevas a uno, tío. Fijo. No, porque, Pablo, no podía llevarme... Solo podía llevarme como mucho. Es que tampoco. Tiene que ser de mi manera. O sea, en un lado, cubriéndome un lado con la pared y otro... Es que si no, es imposible. ¿Sabes? Va, a ver, luego lo intentamos. Sí, sí, lo vamos a hacerlo. Queremos trolear, gente. Queremos trolear con Tachanka. Tachanka es diosito. Y no más a tiempo. O sea, me he venido... Hice más azul que tenía un escudo. Entonces, no es posible, bro. No es posible. Claro. Incluso con dos escudos sería mejor. Con dos escudos, sí, porque podría cubrirme varias posiciones a la vez. Claro, eso es verdad. Es que te digo, mira, yo es que me he puesto, como tú has dicho... Sí. Pero es que literal no me cubría nada. O sea, solo me cubre si los tíos están literalmente delante mía. Si ponéis... Puedes poner los dos escudos juntos, ¿verdad? No lo sé. Que ahora se ponen... No lo sé, creo que no. En plan en fila creo que no. Vamos, que podemos poner uno más para adelante y otro más para atrás para que cubra, ¿sabes? Sí. Sí. Bueno, pues escúchame, como salga eso, tío. Te empiezan a meter chutes ahí. No, en verdad. Y en verdad has hecho bien, porque me has metido el chute y me has revivido. Va a ser que la utiliza, estaba tan enfermita. En plan, venga, dispara, dispara, dispara. Vale, que ahora es limpio. Pero a ver, la idea no era buena. Tampoco vamos a caer, ¿no? No, la idea no era buena para nada. Pero, coño. Es que encima lo hemos planeado como en 15 segundos. En plan de... Sí, cógete, no sé qué, yo, no sé cuánto. Hemos estado convenciendo a Giri para que no... Y el Jägger era perfecto. Y aquí no te matan nadie. No lo pensamos. Y los Jägger también estaban perfectos, tío. Uno cada lado, que echaban piños, lo para, ¿sabes? Estoy con Clash y todo, madre mía. Pero no, no me ponga yo con Clash. Esto se piensa que van a ir a la Proliga, tú. Es el estado actual de R6 actualmente, o sea... Unos que parece que van a Proliga y otros que van, no sé, como si fueran... Al caja de terroristas, ¿sabes? Vamos troleando full... Full cacas. Bravo. Hasta luego, Julio César. Hasta luego, amigo. A ver. Están en... Vale. Están arriba. Yo le puse a baño, en verdad. Sí, jacuzzi, tercero. Ay, Dios mío. Vale, pues si alguien me mira jacuzzi... Sí, sí, puede. Dame un segundo. Te pido jacuzzi. Ah, bueno, me lo miras tú, perfecto. Hay un tío pillando... No, no puedo. Hay un tío pillando pies hacia... Ah, no, coño, escalera. Si estabas arriba, cabrón. Está aquí Clash, ¿eh? No, no estaba arriba. Sí, pues si estabas más que arriba. Me mata, ¿estás seguro? Tú dale, dale. Pues si ya estabas ahí arriba y no te ha matado. ¿Ves? Clash fuera. Buenísimo. Llamo, ¿vale? Cuidado, cuidado. No, muy tocado, muy tocado. Tengo uno aquí abajo. Lo he matado, tío. Ah, lo han matado y te han matado. Sí, qué mierda. Guarden fuera. ¿Qué dices? Vete por baño, vete por baño. Entra a baño, dura. Sí, a jacuzzi. A un llama, cuelga dentro de Vodafone. Rápido, rápido. ¡Cuálga! ¡Me llaman de yo, amigo, amiga! Derecha, ¿vale? ¿La tienes? ¡No, lo molo! Eso es. Otro derecha, derecha. Punto, punto. El otro punto. Ah, está la... Rotación. Vale. Coge planta. Vale, tienes humo. Tira el humo de rotación y otra en puerta. ¿Aquí? A tu derecha. Vale, rápido. El otro ahí, rápido. ¿Aquí? Sí, vale. Tienes que ir plantada, ¿eh? Rápido. Rato, planto. Rotación, ¿vale? ¿Me pongo tu peli más a la izquierda? Abajo, abajo. Abajo. Ahí. Ahí está, perfecta. Quédate, quédate. ¡Ni te muevas! Vale. Va pa' ti. Ok. Vale. Nada. Ahí. Aguanta ahí. Pulsa, ni te muevas, te preocupes. Te ve. Prefire. Tranqui, tranqui. Déjala. ¡Buena! Muy bien, Kirsa. Muy bien, bien hecho. Toma. Explicado. No entiendo por qué no ha hecho prefire el pulsa al entrar, la verdad. Ni un milímetro me moví. Porque si la escuchas, saca el cacharro suyo y la agorda. Por eso se prefería al principio. Ni un milímetro. Vale, no podemos ir a bodega. ¿Por qué no podemos ir a bodega, tío? Pues porque no. De todas maneras, aquí hago lo mismo, ¿eh? Me cojo esta chanca y a la ventana me pongo. Voy a ser como el vada, tú. Yo aquí me cojo esta chanca y me mato todo, ¿eh? Que hablas muy rápido. Alguien me dice que ha dicho este niño. Que hablas muy rápido. Un escudo, necesito un escudo. Bueno, escudo aquí realmente... Venga, clase ahí. Da igual, porque mi escudo es la ventana, tío. Vale, vale. O una mira, una mira, una mira. Vaya, por Dios, tarde. Poníamos una mira abierta, tío. Como la tengo, Sanza. Es verdad, tío. Y te podría pegar chutes yo más fácil. Sí. Ay, qué pena. Es que lo pensamos todo en un momento. O sea, es que nuestras metes son... Madre mía. O puedo hacer... Vamos rápido, vamos rápido. Madre mía, que rápido. Ay, el dos que se cae. Ahora, de milagro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué caso se me cae. Sí, sí, a ti también. Ah, sí, sí. Se ha puesto 600 de pintú. Madre mía. Madre mía. El dos que se le cae. Y el dos que estaba... Madre mía. El dos que estaba... Madre mía, venga, por favor. Vale, no sé si me dejará aquí arriba. Supongo que sí. ¿Dónde quieres poner el tachanga? Ahí arriba, vale. Aquí, justo aquí. Ah, que quieres hacer... Tengo escudo normal, eh. No, no, no me hace falta. Vale, no abras esta ventana. Vamos a ti celular. Intenta romper todos los drones que vengan, ¿vale? Te meto... Escúchame, te meto 150 ya de una, ¿no? No, no, no. Aguanta, aguanta. Si realmente a mí no me dan. Ay, verdad. Vale, venga, vamos, vamos. Vale, a ver. Tienes que respalear por ahí. Caramelado tienes, ¿eh? Te abro la ventana. Te la abro. No, no, no. No están. ¿No están? No. No, me... ¿En serio? Sí. Tienes que ver a alguien, ¿no? No, 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 que no están. A mí me va a aparecer desde mi izquierda. Espérate, espérate. Vale, rompe, metan a la entera. Sí, sí, no, no. Bueno, ahí está. ¡Eh, eh! ¡Derecha, derecha! Amaro, Amaro, Amaro. ¡Oh, tío! Me han llovido las ganadas. Sí, sí. ¡No llegó, compañero! Ha faltado ya, que para la próxima ponte lo tuvo Kirsa, porque lo Kiris no nos va a poner. Mira a este, tío. A ver, le he pegado al culino, tío. ¡Qué pena! ¡Mano abierto! Para este experimento, tío, hay que hacer un... Hay que hacerlo bien, tío. Hay que poner un Jagra. Un Jagra aquí es vital, tío. Cuida que se están... Vale, bien. Es vital, Jagra. Tú ventana, tú ventana. La otra, eso siempre apunta a la derecha. Vale. ¿Buena? Oh, toma, tonta. Nice. Uf. Bien. Pero ¿qué haces ese pavo? No sé. Pero diréis, caramelos, son muy malos. Es que en caso le... Que son todos Platino 2. Es que yo encima diría que van en primates. O sea, mira, un nivel 243. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, que los mira todos son niveles de 200 y pico. O sea, que no... Ah, que son Platino 2. ¿En serio? Claro, eso me espero... Que estamos trabajando nosotros y ellos van en plan de... ¡Que son Platino 2! Ellos van con sus extracts. Sí. Y nosotros vamos con Tachanka. Porque... Con Tachanka. Pero ahora en serio. Si este vídeo en plan es muy apoyado... Bueno, no sé. Si lo apoyáis bien, normal o... Sí, me estaba chantando. Estaba diciéndome que estaba chantando. Si le apoyáis bien este vídeo, hacemos una estrategia en plan muy, muy buena para matar contra Tachanka. Es que fíjate que son... Tres hardys en plan, tío, da un poco de espectáculo. Intenta cargarte a Tachanka de frente, ¿sabes? No sé. Nada, tío. Nada, pero es que para eso hay que hacer falta un Jäger, tío. Cien por qué. Sí. Pero somos tres personas. Un Jäger, un Dog y un Tachanka son los que tienen que... Sí. Si queremos... Pasa que aquí el... Por ejemplo, el Jäger estaba, pero estaba en el equipo, pero no era aliado nuestro. Es decir, no nos ponían las cosas a nosotros. Lo veo normal, ¿no? Porque también, coño... Nosotros estamos jugando literalmente para nosotros. Que te digo una cosa. Que yo confío... Yo confío que lo del garaje poniendo dos escudos... Sí, sí, sí. Eso puede ser un masacre eso, ¿eh? Yo creo que... Vamos. Sí. Pasa que eso ha sido todo, como hemos visto, a prisas y tal. Y luego eso. Nadie aparecía por ahí. O sea, han aparecido todos por otro respawn. Y dos tirando granaditas, en plan. Esa granada sí. Habrán metido un dron o lo que sea. Uy, con el set de Proliga. El niño. Toma, en la cara. El BG. Otra, venga. Con la cara yo lo he explicado, tú. Me va. Ah, va a dar calla esto. ¡Vamos! Venga, ricao. Toma. Toma, por culo el BG. ¡Toma! Nice. ¿Dónde estaban? Ah, están en bar, ¿no? Good night, dice. Buenas noches. ¡Dónde de puta! ¡Dábelo! ¡Han de... ¡Uy, casi! ¡Ah, tengo! ¡Trofi, trofi, trofi! ¿Es que no se están? Ah, que están en cocina. ¡Trofi uno, trofi uno! No. ¿Qué están arriba? ¡Ah, pero! ¿Qué haces aquí? ¡Dónde está! No me entiendo. Arriba, arriba. Subimos para arriba. Kircha, súbete para arriba, que están los dos abajo. Súbete para arriba y planta. De una, de una, tira. ¡De una, de una, corre! ¡Silencio, silencio! ¡Planta, planta! Están abajo. Los dos abajo. Anda, par de monos. ¡Corre, que tiene un pushy, corre! ¡No, no! Es una proxie y un smoke. ¡Prosie y smoke! Están los dos abajo. ¡Vamos a subir por las escaleras los dos! ¡Otro más por las escaleras, lo más seguro! ¡Ah, no! ¡Mien, mien, 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 mien! ¡Arriba! ¡Tú! ¡Buena info, Pablete! ¡Buena info! ¡Madre mía! ¡Es que estaba un poco recelosa porque Pablo se inventa mucho las info. ¡Es recelosa no! ¡Estabas más alterada que, madre mía! ¡Qué voz de tú! ¡Se ha hecho un 3K la primera ronda y está ya! ¡No! ¡No, buena partida! A ver, ha sido un desastre. De repente, ha sido un desastre. Ha sido un... Y diréis, no, es que la gente nos lo toma en serio. A ver. ¿Qué te lo quitamos en serio nosotros? ¡Pero Tachaca tiene que matar alguna ronda! ¡Lo prometo! ¡Pues mi gente! ¡Me cago la hostia! ¡Pues mi gente! ¡Pues mi gente! ¡Pues mi gente! ¡Por favor!